Muy buenas familias, bienvenidos al canal de Estoros de Evil y estamos un día más con Lego Brick Tales. En el último capítulo estuvimos farmeando un poquito el desierto y la jungla con las nuevas habilidades entre la de patinete y la de electricidad y revisando vídeos he visto cosas en el mundo medieval del que no he visitado así que vamos a un poquito farme la medieval y ciudad y luego seguimos con la caribeña, vamos a ver un poquito de medieval hombre A ver, aquí empezamos cositas nuevas Ahí estamos, mira cangresito, vale, perfecto, uno menos Vale, por aquí el tribunal, el baquete, perfecto. Vamos al otro, ¿no? Un poquito de farmeo, siempre viene bien para conseguir lo que nos queda Vale, por aquí no hay nada, ahí está, aquí está Ah, mira, cofrecito, de lujo Perfecto Vale, que nos queda por aquí Seis cofres y siete animales, vale, va por aquí Ahí tenemos un látigo Compra, tienda Buah, cabrito Sea perro Tienda aquí Título de Halloween, ganaremos Vamos a comprar la cosita, hombre Ay, perdón A ver, por allí queda ya Yo he venido Vamos a ver por aquí, vale A ver, eso lo de antes, ok Vale Y por aquí Está el rey Sí, vale Tengo que salir allí Vale, digo una cosa, que si vemos que terminamos la fase de la... Lo diré Lo diré De la Caribe Y se acaba la historia Y vemos que lo que se la conseguimos tampoco voy a hacer aquí el 100% de juego Esto va a Gameplay No es plan guía Siempre dejaré, siempre consiga cositas nuevas, lo dejaré en el vídeo Pues si existe algún cofre que yo ya haya hecho, pues que pueda utilizarlo Pero como siempre digo que esto va a ser 100% Yo vengo a disfrutar el juego A ver A ver Oye, la tía está aquí, la tía está, aquí está, ¿no? Ah, mira Vale Vamos El chico, chaval Placa, placa Vale Vale Vale, transporte aquí este, vale A lo mejor este le coloco, vale Tengo que pedir a... Espera Me estoy liando Voy a ir tan rápido Cofre Vale Dragona A ver, lo vi Ah, mira, juego Bien, perfecto Hola Vamos, Leo Perfecto Dragona Ah, mira Patiate Uy, ¿qué pasa? Vale Mira el agua, se ha purificado Ah, vale Que eso es el logro que me faltaba Que no había explorado el... Vale Que se yo Que me faltaba el logro del mundo medieval Y era porque no había visto el... El agua Vale Otra plataforma Pongamos para arriba Dios Coger bien la cosita esta, bre Ahí estamos A ver ¿Qué hemos cogido aquí? Plataforma Sí, le digo Ahí estamos Cofrecico Ole Vale Hola, dragona Blanco, un tío Tiene algo nuevo que decirme Es super rico Tira de a ti Dragonzica La que me ha liado Cuidado Cuidado ¿Qué me hace esto? Por aquí ya ha ido Mal el dolor del agua Nada, por aquí ya esta esta hecho No creo que quede Nada, me voy de aquí No sé por qué ser tan mal Pero bueno, me voy Me voy Me piro Una cosa que he visto que faltaba Dentro de la casa del mago Una puertecica que abrí No hace un capítulo Y luego el siguiente no entré Aquí ya ha mostrado No, mira Que grágico aquí Eh ¿Qué soy tan mal ahora? No entiendo A ver No Aquí Aquí Un patinete Vale Aquí está cerrado Ok Vale Vale Voy No sé por qué se está mal Pero bueno Por aquí nada Vale Temos que buscar el patinete Que se caiga por ahí Y llegar ahí Espérate Que se caiga algo No No Es que Verde Ah Vale Esto Aquí no puedo llegar Por el látigo de la dice Que mierda A ver Por aquí hemos venido Vale Vale Por aquí Esto no podemos coger Camaleón ahí abajo Abajo A ver ¿Dónde veías tú? Y yo Carillo Vale Vale Vámonos ¿Por qué se ve tan mal? Tengo que ser tan mal Ahora Acabo Sablos ¿O qué? A ver Se levantan Cogidos por aquí La cosa me escapa Y no lo veo A lo mejor Que arriba Aquí salvo Y yo no quiero salir Disculpa Por lo mal que es el vídeo Ahora No sé por qué Cuando entro en la cueva Se ve fatal A ver Por aquí nada Por aquí nada Me escapa No sé qué Aquí he entrado Hola Estoy buscando ¿Qué puede ser ese ahí? Tenemos un patinete ahí Vamos por eso Tenemos un patinete ahí Vámonos Para el patinete Pipiripiri 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 Vale Cangrejito Te hay efecto Un otro cangrejo Lo que pasa aquí Lo que pasa aquí Lo mismo Pero aquí No van a andar a escondido ¿No? Nada Lo de antes Y yo no sé por qué se llama Vale Por aquí hay algo más Nada Pues nada Seguimos para atrás Antes Aquí está el brujo ¿No? Vamos A eso Aquí me faltaba una habitación por ahí Que no fui Que era esta de aquí O la otra ¿Eh? Si es que Si es que Vale Aquí Vale Ahí está el camaleón ¿Por qué se ve tan mal? Nada Vale Vamos A ver Seguimos Por aquí Aquí está El patinete Por aquí ¿Qué va? No hay nada Mira aquí tenemos Ah Tengo que bajar ahí abajo No sé cómo Eh A ver ¿Cómo puedo bajar yo ahí abajo? ¿Cómo puedo bajar yo ahí abajo? Tengo una plataforma aquí Me falta otra Tengo que estar muy lejos No debe estar muy lejos No debe estar muy lejos Vale El patinete Ole Que estilo Que viajito muy bueno Ole Aquí está la plataforma Ole Perfecto Limpiamos Y aquí quiero bajar el látigo Pero me deja el cabrito Vale Tela Vale Tela Bueno Vale Pero creo que es el Camaleón ese ¿Por qué no me deja? Yo tengo un látigo Cautumuela Pues nada No puedo coger el látigo Ala Vámonos Voy a hacer Viajecito Vámonos Por aquí Por aquí Ha venido Vale Por aquí Se ganó Vale Vale Y por aquí Había un Profecho Chica Chica Con esta Vámonos Voy a por aquí A ver Esta No me he hecho anteno Sí Vale Pues aquí Ya no Me queda Nada Pues todo Se le va a coger Así que Vamos Con el abuelo Vamos a la ciudad Un poquito Un poquito de ciudad Chaval Aquí Nos quedamos Cuatro animales Y los confes Vale Aquí los huevos Con dentro Huevos 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 Aquí falta uno De caribe Vale Vamos a la ciudad Vamos a la ciudad Jejei A ver Aquí ya He vuelto Aquí viene esto Mira El huevo Ahí Vale Está activado Con lo que Hay otra plataforma Por ahí Que funciona Esta Perfecto Y correcto Vale Por no Esa Esa Ahí estamos Huevo de Pascua Ole Este huevo La verdad Por aquí no hay algo Por aquí atrás No lo puede pasar Vale Pues nada Vamos Nos vamos Vamos Vámonos Eh Por aquí En la parte final Luego vendremos Si no Espérate Ya que estamos Vamos Sube Y Gracias Chau Vale Esto lo hemos hecho Ya A ver Por aquí ¿Qué hay? A ver Se escapa algo Me parece que no Me voy A la otra parte Vámonos Tú Bájame otra vez Bájame otra vez Tú me voy de aquí Te voy de portales ficción A ver si hay algo Si me la pasa Claro Espérate Vámonos Vamos para la piedra ¿Por qué entro que te llave las cosas cuando estás jugando esto? Creo Sí Creo que no hay nada Ah mira Cofre Ole Si es que Si es que Esta puerta está apagada Esta puerta está apagada Tú A ver Chaval Gracias Por aquí Nada Vale Vámonos Si es que Si es que Hay que entrar dos veces Todo sitio Tú qué Cofre Vale Ya está hecho Ok Vámonos Por aquí nada Vale Vámonos A la otra parte de la city La canterilla Vos vas Sí Vale Mira Es el chico La puerta de la city ya ¿No? Me apagate Sí Vale Puertecica Mola Vale Y está bien Donde va ya No No Este como este Me doy bien La seola de acá Hombre Ahora sí puedo lado Me cago en tu parre Y Tigo algo No Pues nada Vale Tírate Perfecto ¡Niun! ¡Cofre seco! ¡Ole! Me queda la puerta Esa que a ver Todavía arriba Bueno No Tí Tíri 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 Pongamos por aquí No Este Eh no Está amarillo Ahí Punto mal Vale Álvaro Vale No está la puerta Que yo antes Vas por el agua Anda Vale 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 Puto hecho Eh A ver Por qué Ando voy Ah me lo doy Vale Pote espera Que me viene que la cosita ¿Y era esta? Sí Perfecto Vale Eso Vámonos Ya vamos a ver Eh A lo doy Tengo necesidad Vale Viste el mollo Sí Vale No hay nada Vámonos Mmm Vamos a salir después Por si acaso me falla algo Me olvida algo Mmm Nada ¿Por qué no se sale? Vamos a entrar Bueno Espérate ¿Vas a hacer la otra puerta? ¿Qué era? Aquí yo que vivo ahí Que Mira el cofreía abajo Lo he visto Este lo va a ir Vale Otra catarilla Vale Ok Espérate Si me cargo es aquí Oye tú No, toma Ja, ja Primón Este es por lo delante Este es por lo delante Este también Para Este también Por cabullo Al parque Vale Y tú A tu banda A tu casa Por aquí te caes cosas Por un tubo ¿Te huyo? Bueno No hay nada Aquí ha ido Aquí ha ido Esta es la escalita Que me costó De movida No hay nada En la plataforma Vale ¿Por aquí? Vamos a todo O no El priori no Es conejito Bien Vale Pues la otra Bien Cofre Vale Vámonos Que qué coge este conejo ¿Y dónde está la plataforma Del conejo ese? Vamos Fuera ¿Qué está cerca? Y tú Tienesla para mí Vente para joder De azules Vale Mata la plataforma Esa ¿Dónde está la mía? La plataforma Esa O sea que Tienesla tengo Pero Pero ¿Qué otra vez? ¿Qué otra vez? ¿Qué otra vez? ¿Qué otra vez? Está hecho Falta la plataforma Y está activada Y está activada Aquí está ¿Losetas? No Eché Aquí No Ahí está Ole Conjigo Ven para acá ¿Qué tienes conmigo? Vale Vámonos Vale Esta vuelta Se ha hecho Faltaría ¿Por qué? Sí ¿Qué hay? ¿Esta parte ahí? Vale 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 Por aquí Por aquí No 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 hay nada No voy Vale Me queda Por aquí Esto parte De la otra Salida Del Lodatorio Tú puedes Baja Le voy a un cofre Que no sé cómo comerlo Vale 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 ¿Qué es lo que lo he hecho yo? Su día ¿Qué es lo que lo he hecho yo? ¿Qué es lo que lo he hecho yo? Su día Sube Esto porque se ha cerrado Ahora Lo había abierto bien, hombre Entra Hombre Me quita Perfecto Y aquí hay algún día Que le va a ver Perfecto Vale Aquí hay un látigo ¿Qué le digo? Sí Pero las cosas por parte Que estoy liando A ver Por aquí Vale Aquí tengo que echarle agua ¿Qué? Vale Vale ¿Qué es esa? Ok Vámonos A ver La tiquito Vale La espada tiene T Tiene T Tiene T ¿Qué va a ver la cosa esta? Ahí Vale No puedo Puede faltar algo ahí Vamos a muera Vale La tiquito Vámonos Por aquí Vale Entonces Aquí tengo que ir a algún lado Por ahí arriba Vale ¿Qué va a ver? ¿A dónde voy? Vale Bueno Vamos a poner esto de ahí Espérate Lo meto por ahí Espérate Ah Cosas ocultas Si esto ha hecho Lo meto por aquí También Puede ser Vale Me voy Lo voy a cesar Y lo voy a poner La central eléctrica Eh La central eléctrica Pero ahí Es que Esto lo leo Vale Aquí he cogido Todo está tirado Tío Ya está hecho Vale Me voy Me piro Eh ¿Por dónde se va? ¿Qué va a pasar? Nada Pues vale Me piro Un poco menos A ver Eh Por aquí No puedo hacer nada Vale Tanto para que traje Cuando he venido Aquí hemos dicho Que no hace nada Vale 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 Yo tampoco hace nada Ya Vale 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 Talía la forma De abrir Por al lado Por aquí Por arriba ¿Cómo se va? ¿Tual? Ah, por aquí, concho A ver, estoy atiendo A ver, estoy atiendo Revisamos Esto es loco, chaval Mmm, vale Yo quiero ir por ahí arriba Es una forma de salir Ah, corrió, vale Yo, no voy Las manivelas, vale Perfecto, Wicca Cubercico, perfecto Vale, vale, vale Hay una mal La forma ahí abajo Esto no me lleva Que lo doy yo ahora Aquí abajo, ¿no? Vale, cobrecico Oh, ley Vámonos Perfecto Vale, eh Voy a ir atrás Vale, tengo que ir al cofre Que es cofrera por aquí abajo, ¿no? No No Voy a ir a por el otro lado Ay, yo mal Eh, ¿dónde era? La puerta, ¿no? Por la puerta Por la puerta Vale, he hecho Ok Ya me podré Vale, ¿de aquí qué me queda? Eh, animales Bueno, animales Algo Cofre Me quedan dos Y estoy al cien por cien, ¿vale? Pues nada Vamos al mundo caribeño Y lo retomamos Ya volveremos para aquí otra manera Caribeño Eh, ¿cuáles no tengo dos? Vale Uno de tres Ah, mira Pues de Estoy Vamos a ver Un poquito Eh, ¿qué haces por poco ahí? Eh ¿Qué creo yo? Tengo la colaboridad nueva, ¿no? Digo yo Trompeño pasito hace daño a nadie Vale Eh Por aquí nada Por aquí nada Es de otra De esa chica Vale A ver A ver Volteamos con eso Eh Menos más Menos más ¿Qué ha pasado por ahí? ¡Olé! ¡Qué crack! Chaval Quedan cinco huevos Y para rico zoom ¿No se puede coger por ninguna? ¿No se puede coger? Vale ¡Va, me voy! Había otra rampilla De ahí Que la he visto yo antes De reojo Esta, 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 esta ¿Qué hay? ¿Pues ahí? ¿Hola? ¿Me he estangado? Bien ¿Qué? ¿Me he estangado? ¿Hay nada? ¿Hay nada? ¿Pues nada? ¿No hay? ¿Qué? Me he estangado Esto no es para nada Vamos, ¿eh? Vale Ah Pues no me he estangado Era para esto Jejeje Gracias Thank you Cinco huevos ¡Olé! Quince ¿Vale? Doce, tres Vea, chaval Pues nada, ya está hecho Un poco de todo Y vale Todo esto por aquí Te ha hecho Vale ¿Eto qué? Quince ¿Cuánto? ¿No puedo saber cuánto me ha quedado? Eh El armario Me he quedado ¿Eh? Cara No, cabrón Eh Vamos con la vuelo Vámonos La playa ya la descubrimos Así que Caribeño Ahora sí Ahora sí que sí Vámonos Vale, hay un pajarico No sé cómo De hecho lo voy a coger Y yo tengo una plataforma ahí Que tampoco Va Ok Pero aquí al lado A ver Látigo Vale ¿No me lleva eso? ¿Ya está? Escofre, vale De hecho Vámonos Escofre de abajo Eso bien Vale, este ya está hecho todo ¿Ya está hecho esto? Tiene que ver con una manivela Para eso vaya ¿No está hecho? Vale Tiene que ver con una manivela Para eso Por algún lado Hay otro cofre ahí Si es que Vale, por ahí que hay Mira Aquí voy yo Vale Esta ya está hecha Y te he dado algo No Pues nada Me voy Se ha podido Se ha podido guiar algo Yo, yo A ver Tú, vámonos Yo Vale, mira Guía Ahí Perry Vámonos Su fin Y te cae algo A ver No sé si lo he hecho Pero bueno Por si acaso Y te cae algo Eh Me trago a esto Ok Qué raro Nada Tiene que conseguir la madera esa ¿No? ¿Qué es lo que te cocinan? Me he dado la madera ¿O no? Ok A ver Es que se me escapa de ese sitio No encuentro nada Ciudad arena Que oíce Ya vine Ah Mira Estaba La desgracia Su padre Acaba de ver ahora Estamos en buena Sí Tu madre A ver Me voy Ya consigo la tabla Y ya su madre Yo buscándola Ahí va Chiqui A ver Vámonos Te acuerdo ¿Qué era? Vale Vale El tesorito este ¿Quién era? No Vámonos 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 Yo sin verla Esta es mi nariz Un poquito más me come Un poquito más me come A tabla Vámonos Vale Sí A la Otra con el cañóncito Te voy a meter el cañón por el culo Te voy a meter el cañón por el culo Chaval Te hace gracia Apoyo Te falta algo Vale Venga Tu revigracia Te voy a meter la revigracia ¿Vale? Pof Te cagas Te cagas A ver Hasta ahí Tiene esto de abajo A ver Para arriba Quita un minuto ¿No? Ahí hambre y se pone esto muy bueno ahora me puede a ver esto creo que sí, no? no, 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 no no, no me convence esto a ver, tengo que empezar por ahí a ver vale, empezamos bien vale, vale vale, pues sí, ok a ver, tú yo sé que por ahí no ¿envuelto o qué? ah, vale, pienso, vale ok eh, seguimos para allá vale, está bien ok eh, seguimos eh, tú, para arriba ¿puedo ir por ahí? ¿puedo ir por ahí? sí, vale ok eh, pues otras ahora mola sube te ríe ahí ¿tú ves? vale, perfecto a ver a ver mmm si, un pan de para allá arriba, ¿no? uy ¿tú sabes ahí? chaval vale sí sí perfecto perfecto y correcto ¿y ahora qué? otro aquí ¿no? ¿y está oro? vale tengo que ponerle a cuatro aquí ven para concho ahí todo muera ahí ahí por aquí ahí nos quedan de giro cabritos ahí me he metido una bomba ahí espere vale voy a subir menos más vale espérate tú para acá vale esto me lo puedo agarrar y esto me lo puedo agarrar me expongo desde aquí esta me la ahorro y esta acá aquí también si consigo meterla ahí esto me la ahorro cuando hace falta ahora y tú para acá por ejemplo quito bravo ahí ay mira se me va a coer vale me he puesto aquí esto vale vale perfecto vale ahora tengo que girar aquí esta quita esto tengo que girarlo aquí 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 chaval vale Ahora Le voy a subir ya ¿Te toca ir a subir? Es lo que toca Chaval Eh, no Vale, he subido No sé, voy a ir A ver ahora Subimos, subimos, subimos Subimos, subimos ¡Hala! Se jodió Se jodió mayo con las flores Los se jodió mayo con las flores A ver, pues tengo que ponerlo por aquí Es de donde vas Los se jodió mayo con las flores Tiene un soporte, sí o sí Hacemos esto Conchó Subimos, subimos, subimos Subimos ¡Hala! Al carrer Vamos más allá Un poquito Si pongo esto por ahí Ok Y otro bien Vale, y este pues este Podría ponerlo aquí Ah, vale, es que esto lo he puesto Venga, ahora lo he hecho Venga, va A ver Este aquí Y este con este Y esto lo he tenido No, pero no ha subido No, pero no ha subido Aquí está el chaval con la cabeza Vale, pero ¿dónde está? Vale, quita Vale 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 Pues vamos a ver Mientras subito Vale Vale Esto Vamos ¿Por qué no? Ah, se sale Lo Cago en su padre Y falta otro ahí Vale Y aquí tengo que poner algo Para que se se suba Esto lo pongo debajo Ahí A ver Uy, se le puede O sea, hay que polla Vale Fue detenido Eh, tú Quita ¿Qué hecho? Joder Lo que no hay Siempre Siempre Te quito lo que no hay Joder Tú ahí Un poquito parado Ahí Porque si pongo Esto aquí ¿Qué? Vale Ahí Vale Vale A ver Eh Tú Quita ¿Ves? Sí Vale Entonces Pongo esto A ver Ahora Uy, casi Vamos a morar Vale Puedo ir Y casi Esto está casi Esto ya está casi 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 Ole Chaval Calidad de buena Para aquí Vale Por tu O lo menos Gracias Vale Espérate Tú Patapalo Que tiene la madera Vale 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 Esto va a quien era Otro Tiene ¿No? O la galleta Para abajo Yo Baja Hermano Sí Vale Este que era Vale Otra vez Que no Este Era el de aquí abajo Creo Yo recuerdo mal Era este Sí Sí Ole Nos ha costado mucho Superar El de aquí Por internet Tengo copos Y largados Vale Hay que hacer yoga Para el pescado ¿No? Vale Aquí queda Esto lo hice Por su caso Vale 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 Ok Vámonos 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 Yuhu Ahora Pescado Vámonos Pescado Que pescas Que nada Tú Deja el cañoncito Ya ¿Vale? Dando mucho Por el cool Vámonos Pee 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 Youtube Yo Menores ¿Qué yo? Yo ¿No tú Mola? Hola, vamos a comprar. Hola. Hola, colega. ¿Qué ha sido yo ahora para el capullo este, no? Cocinero, ¿eh? Bueno, el otro cagado. ¿Vas a ver? ¿Qué es lo mismo? gracias no te voy a reparar muy bien seguramente seguramente el cocinero ay ay cocinero cocinero enciende ver la candela y bueno cocinero cocinero hola qué tal agua tú estás dando mucho por saco no tú puedes parar de ver ya no construir qué pues te vamos a hacerlo por aquí pues nos va a hacer vídeo muy largo así que nada hemos avanzado el mundo caribeño y ya queda poquito el juego creo yo así que nada like, suscribirse, compartidlo que ayuda mucho al canal y nos vemos el próximo día con más Lego Brick Tales ¡Hasta luego!